Este es un otro ejemplo de las cosas que no le hace a la puerta. Hola señor, yo tengo una oferta fantástica por solo $80 dólares cada vez. Eso es dinero, mucha feria, mucha feria. Mira lo que pasó, esta es otra parte, no empieces dándole el beneficio, cuánto es la oferta, cuánto es lo que tienes que ofrecer, ya se termino, empieza con la conversación, si empiezas con la oferta no vas a llegar a ningún lado. Comienza con el beneficio, no con la oferta, porque la oferta, el precio no es un beneficio, es un negativo, porque necesito que pagar por el servicio, claro que sí, pero si usted me lo da, imediatamente. Si das el beneficio, te voy a decir que no. Ese otro bloque que tu pones para no empezar una conversación, es una conversación terminada al principio que estas haciendo. Así es. Bueno, ustedes lo saben, así es la procesa para hacer ventas para mí. Y para ustedes hacer su dinero y ponerlo en su bolsillo. Nos vemos.